El jefe de la policía de Ciudad de México, Jesús Horta, reconoció que se ha detectado el llamado efecto cucaracha en el robo al transporte público. Al estar trabajando en el tema de transporte público concesionado, o sea, microbús y este tipo de transporte, en la zona de Iztapalapa, Iztacalco y la frontera con el Estado de México, se está dando un efecto de desplazamiento hacia RTP. Porque esto ya fue una consecuencia lamentable de dos decesos, pero no había sido la primera vez que en las últimas semanas estaban empezando a subirse a los camiones de RTP.